El calor de la discusión revivió acusaciones entre ARENA y el FMLN. Con ese veto del presidente ha quedado claro que el FMLN le niega la atención a miles de combatientes que le han negado los beneficios de becas para sus hijos. Regresan los robados y tendríamos el financiamiento de una parte importante de esto. Salvador Sánchez Serén mandó a decir que vetó la reforma por inconveniente, pues no hay dinero incluido en el presupuesto para pagar a los veteranos los 300 dólares mensuales. Cuando los gobiernos de ARENA asesinaron, y oigan lo que les digo, asesinaron a los combatientes que reclamaban. La discusión sobre los beneficios para los veteranos se desvió y terminó en recordatorios de los actos de corrupción cometidos en los gobiernos de Francisco Flores y Mauricio Funes. Y cínico es el que está sentado en este curul sobre la sangre de sus veteranos y permitió que su gobierno los tuviera tres años sin pensión. Los efemelenistas intentaron hacer uso de su ya tradicional mecanismo de declaraciones grabadas en teléfonos celulares, pero esto no fue permitido por los areneros. No le creen a Calixto, pero yo le voy a poner el hijo del presidente Floro. Y mientras el presidente de la asamblea intentaba poner orden en la plenaria. Yo le quiero solicitar formalmente a la fracción de ARENA que permitan terminar a la compañera Lorena Peña. Quedaba más claro que no habían 56 votos para superar el veto presidencial. Que sean coherentes o son fariseos hipócritas que dicen una cosa y hacen otra. Ya dejen de colar zancudos y tragarse elefantes. No es posible, no es posible que sigan repartiendo culpas a las responsabilidades que tienen. Y los veteranos quedan igual que antes, esperando condiciones políticas y económicas para que...